Hola, una pregunta rápida. ¿Le gustan los alimentos ácidos y agrios, como chupar limones? ¿O disfruta de unos vasos de jugo de naranja por la mañana o de una bebida carbonatada como estímulo por la tarde? Pues bien, siento decírselo, pero podría estar poniendo sus dientes en serio peligro. Estos ejemplos son altamente ácidos. La exposición constante o frecuente a alimentos y bebidas ácidas puede corroer y debilitar el esmalte de los dientes, provocando un severo desgaste dental, conocido como erosión dental. Los cítricos, las bebidas carbonatadas, la cerveza y el vino son todos ácidos en su composición. Una pena, ¿verdad? Sin embargo, podemos reducir el impacto del asalto ácido a nuestros dientes probando lo siguiente. Después de consumir alimentos ácidos, enjuágese la boca con agua o mastique un trozo de chicle sin azúcar para estimular el flujo de saliva. Ambas cosas pueden disminuir los efectos de los alimentos y bebidas ácidas en su boca. Para las bebidas carbonatadas, utilice un pitillo o pajita, de modo que el líquido eluda la mayor parte de los dientes y se dirija directamente a la parte posterior de la boca. Y no retenga ni agabuches en su boca con alimentos o bebidas ácidas durante ningún tiempo.